Acosta, atención porque faltan minutos para las 12 campanadas, Lenín, buenas noches. Así es, muchas gracias nuevamente con ustedes, estamos a pocos minutos de darle la bienvenida al año nuevo, el año 2020, y es que enfíese que aquí dentro de unos instantes le prenderán fuego a una chimenea gigante, aquí en la Plaza Central León Alvarado, para luego dar paso a las importantes actividades y una fiesta hasta el amanecer, con Grupo Santa Fe, una fiesta que bueno, inicia luego de que las 12 campanadas culminen en el reloj más antiguo de Latinoamérica. Aquí las actividades han comenzado desde horas muy tempranas y he visto muchas familias que han decidido venirse a recibir el año nuevo en la Plaza Central León Alvarado. Han traído a sus hijos, han traído sus alimentos para acá, han traído algunos mesas, sillas, para tomar el mejor lugar, y así darle la bienvenida a este año que comienza dentro de pocos instantes aquí en Comayagua. Y muchas personas, miramos que la plaza cae en cada rato, vienen más personas. Tito, ¿usted de dónde viene? De Tegucigalpa. ¿Se vino con su familia? Sí. ¿Y aquí van a pasar las 12 campanadas? Ajá. ¿Y tiene familia aquí en Comayagua usted? Sí. ¿Va a enviar saludos esta noche? No sé. ¿A toda su familia? ¿Cuál le ha pedido a su familia? Días. Días. Hasta Tegucigalpa, ¿verdad? Ajá. Bueno, muchas gracias. Mira, hasta los niños vienen a disfrutar de estas importantes actividades que se llevan a cabo en la ciudad de Comayagua. Y es que aquí, debe decirle que desde ahora muy tempranas han habido grupos musicales, grupos culturales, y también muchas personas que se han venido desde temprano primeramente a la misa de la Iglesia Católica, que fue a eso de las 7 de la noche, y a las 8 que culminó la misa, comenzaron las actividades en este lugar. En este momento se está llevando a cabo la actividad de, bueno, dentro de instantes, ya la quema de la chimenea gigante, que es una tradición que Comayagua ha adoptado hace unos 3 años acá, porque esto antes no se hacía aquí, pero a muchas personas les ha gustado que se realice esta actividad en Comayagua. Y bueno, las personas lo disfrutan de, bueno, de bastantes maneras. Las personas traen su fotografía, su teléfono para llevarse un recuerdo aquí en Comayagua. Voy a charlar con más personas. Caballero, ¿usted viene de aquí de Comayagua, mi amigo? No. No viene de acá. Bueno, anda en otro ambiente él. Buenas, buenas noches, estamos en directo para Abre Comagua. ¿Le va a enviar saludos esta noche? ¿Madre, va a enviar saludos a usted? No, a toda mi familia que estamos reunidas acá. ¿De dónde vienen ustedes? No, somos de acá. ¿De Comayagua? ¿Y han decidido venirse a pasar aquí? Claro, siempre venimos. Sí, ¿verdad? Y pues, ¿hasta qué hora van a estar ustedes acá? Hasta que termine. Sí, ¿verdad? Sí. Hasta que se vaya el último. Sí, así es. ¿Cuál es el apellido de su familia? Gutiérrez Suazo. Sí, de Comayagua, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Mire, están ya instalados con sus sillas aquí en la Plaza Central León Alvarado, donde comienzan importantes actividades, bueno, hasta me imagino que dos, tres de la mañana cuando culmine el grupo musical. Yo me quedo aquí, Milagros y Alan Paul, cuando pasen o falten minutos para despedir la, bueno, este año viejo, yo me conecto con ustedes para que miren todas las impresiones desde la Plaza Central León Alvarado. Gracias, gracias, Lenín, gracias, Lenín. Está lleno el parque. Está lleno, está lleno, la gente ya está, la expectativa está esperando las doce campanadas.